Muy buenas mis cegados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo he estado enfermito y no he podido subir este vídeo antes, así que, oye, más vale tarde que nunca. Ya estoy mejor, gracias. Por si no te habías enterado, hace mes y medio finalizó el manga de Shingeki no Kyojin, final que yo ya te expliqué y analicé en este vídeo que te dejo por aquí arriba o en la descripción y que para muchos fue, pues como siempre, muy decepcionante o una maravilla. Y digo esto porque si no has leído el manga y no queréis saber absolutamente nada para ir más virgen que la madre de Jesús en el anime, no sigas con el vídeo. El tema está en que el fandom del anime, como cualquier fandom poderoso, es influyente. Y hace escasos días el propio autor de la obra, Hajime Isayama, publicó lo que son 7 páginas extras a ese número final 139. Y es curioso porque yo viví el final del anime de Evangelion. Viví su resurrección a modo de película fix del final de ese anime, donde por lo menos el sentido de la historia tomaba un rumbo completamente diferente al de los aplausos y los golpecitos en la espalda. El que sabe, entenderá. Y ahora he vuelto a vivir otro final extendido que es el de Shingeki no Kyojin y te digo que tras leer las páginas, estoy flipando. Resulta que Isayama se ha rendido ante las críticas que tuvo el final del manga. Ha sucumbido a la presión social de los fans y creo yo que nos está vendiendo la moto diciendo que ha añadido estas 7 páginas extra porque en la publicación oficial del manga la editorial no le dejó dibujarlas para no superar el número total de páginas que tenía ese número. Y yo voy y me lo creo. El tema está que estas nuevas páginas, a mí en lo personal, no me han gustado nada. Pero es que absolutamente nada, eh. Ha cambiado completamente la filosofía del primer final y deja las puertas abiertas a tantas cosas que es que no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, vayamos por el principio. El primer cambio lo vemos de cara al final de la batalla entre el cuerpo de exploración y Eren. Cuando Eren, acordaos, anuló los poderes de los titanes y convirtió a los Eldianos en humanos normales. En ese momento Armin saca pecho diciendo que él ha matado al titán de ataque Eren Jaeger y bueno, luego tienes esto. Aparece Ymir donde en el final original Mikasa simplemente se reunía con Armin y le decía que iba a enterrar la cabeza de Eren. Aquí Mikasa le suelta a Ymir que todo este tiempo ha estado en su cabeza. Luego tienes que el amor de Ymir fue una larga pesadilla ya que, como todos sabemos, la relación con el Rey Fritz pues es más tóxica que un huevo podrido. Y luego tienes esta viñeta que ¿qué significa, por favor? Para mí hay dos opciones clarísimas aquí. La más factible, obviamente, y creo yo la más clara, es que el sacrificio de Ymir en su día, en el que salvó al Rey Fritz de esa lanzada que iba a matarle, no existe en esos últimos momentos de su vida, en los que se despide del mundo y de Mikasa, ya que ahora entiende lo que es el verdadero amor. Un amor en el que cuando tu marido es un gilipollas, no hace falta que le protejas de nada. Es una imagen muy hermosa de cómo Ymir abraza a sus hijas y comprende que si hubiese sido consciente en su momento, habría dejado morir a ese mal nacido y habría vivido para poder estar con sus hijas. ¿Quién podría estar conmigo? Eres tú si me sigues más allá de YouTube. Me puedes seguir por Twitter, por Instagram y por mi canal de Twitch, donde estoy en directo de lunes a viernes, para tu gozo y satisfacción. Si quieres más info, te la dejo en la descripción. Ahí encontrarás mi servidor de Discord, descuentos exclusivos en camisetas, merchandising y vamos, un montón de cosas, ¿eh? Chequéalo. La otra opción para mí es una paja mental brutal que me saco yo de la manga diciendo bueno, si el titán de ataque puede viajar en el tiempo, ¿quién no te dice a ti que esa imagen más que un podría ser es un ha pasado? ¿Quién te dice a ti que Isayama no se ha formado un porrazo así de grande para decirte, eh, viajas en el tiempo, niño? Eren ha viajado en el tiempo para decirle a Ymir que no se pusiese en medio de esa lanza y así pudiese vivir con sus hijas feliz y contenta y que así el poder de los titanes no pasase de generación en generación. Total, si Eren influyó en su padre para que matase a toda la familia Rice, ¿por qué no ha podido hacer esto? Pero bueno, el caso. Tras eso tenemos el mismo plano de Mikasa yéndose con la cabeza de Eren para enterrarla y es aquí donde el porro empieza a hacerle efecto al bueno de Isayama. Tienes una viñeta con la que se ve claramente es Mikasa visitando la tumba de Eren con un hijo, una hija o yo qué sé. El tema aquí es, ¿este hombre es Jan? Porque ese pelazo es de Jan seguro, eh, pero vamos, estos son puras suposiciones y teorías. Como todos sabéis, a Jan le hacía telling Mikasa y entiendo yo que el que la sigue la consigue. Aquí tienes un corte más bestia que el de los presupuestos del Estado para este año 2021 y la siguiente viñeta nos sitúa en un mundo de los años 30-40 con Mikasa en silla de ruedas y Jan que no se ha cambiado ese traje en 40 años que debe de oler eso a Choto, ¿no? Lo siguiente. Ahí, como podemos ver, el árbol ha crecido bastante. Un plano muy diferente al que ya vimos cuando ese pájaro Jaeger le recoloca la bufanda a Mikasa en una paradis sin muros y libre de tomar sus propias decisiones. Ahora parece ser que estamos en plena revolución industrial. Tras esto, Mikasa muere, clarísimamente, ya que nadie más lleva la bufanda de Eren y no sabemos quién está siguiendo el ritual de visitar la tumba de Eren año tras año. Esto es muy bonito, ¿vale? No te lo voy a negar. El problema está en lo siguiente. Shingeki no Kyojin, la batalla por la tierra ha comenzado. Aquí pasamos de porros a rayas de coca que lo flipas de grandes y de largas. Y Sayama, que ha cogido el primer final y ha dicho, bueno, como Marley y Paradis estaban negociando la paz, ¿por qué no hacer que se metan de hostias y de bombas otra vez? Y yo la verdad no lo entiendo. Eso del fondo parecen los típicos aviones furtivos Nighthawk con los que yo me flipaba de pequeño jugando con ellos y parece ser que están bombardeando Paradis. Aquí Sayama nos da a entender, creo yo, que la guerra nunca ha terminado completamente y que el ciclo de venganza y de violencia sigue. Que los humanos no aprendemos de nuestros errores. Sobre todo después de hacer una historia donde te deja claramente que a ver si aprendemos algo ya. Cosa que por un lado dices, bueno, vale, al final no hay libre interpretación de si Armin y el resto del grupo podían haber conseguido la paz o no con Marley. Entiendo que independientemente de eso, la guerra terminó estallando mientras el árbol no paraba de crecer. Cuando mis plantas estén bien jodidas le meto una cabeza de Eren para así motivarlas. ¿Por qué no veas, eh, niño? Luego pasan bastantes años, no sabemos cuántos, pero está claro que bastantes, ya que los edificios están destruidos y la humanidad en la mismísima mierda. Creo que parece un futuro posapocalíptico. Ahí aparece una niña o un niño, yo que sé, con un aire a mi casa increíble. Entiendo yo que es descendencia directa de mi casa. Y aquí Sayama coge y dice, hey, ¿te acuerdas el árbol que era así? Pues ahora que mida 50 metros o más. Igualito a que el al que Ymir se refugió, se cayó y el parásito famoso se unió a ella, creando así a los titanes y toda la historia de Shingeki. Y ya está, se termina aquí el final. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Por qué has hecho esto, Sayama? ¿Por qué miras internet y le haces caso a la gente? Es que este final es peor que el primero porque, a ver, ¿qué sentido tiene acabar con el poder de los titanes si la cabeza de Eren, por lo visto, sigue su legado? ¿Y el otro árbol en el que se cayó Ymir sigue existiendo? Ahora hay dos parásitos. El primer parásito, en teoría, se lo cargó Eren en la batalla final. Pero, oye, ¿quién te dice a ti que en ese árbol no hay un pozo lleno de parásitos esperando a que alguien se caiga ahí para meterse en tu interior? A ver, aquí lo de la humanidad que se destruyan entre sí me gusta, pero es algo que ya sabíamos, ya lo intuíamos, que el primer final, por mucha esperanza que tuviesen los ojos de Armin, sabíamos todos que la humanidad estaba destinada a destruirse. Pero, ¿otra vez lo de los titanes? ¿Cómo dejas abierta la posibilidad de una secuela en el futuro y de esta manera? Si es que este final plantea más dudas que antes. A mí lo que me ha quedado claro es que lo que podemos aprender de todo esto es que no le hagas caso a la toxicidad del internet ni al hate del fandom. respeta tus ideas, respeta tus finales, quedémonos con el final original que ya fue duro de digerir, pero por lo menos tenía más sentido que estas páginas extra. Que bueno, habrá que ver en el anime que a la mapa se adaptará el primer final o este. Yo en lo personal me quedo con el primero que mira, será imperfecto y todo lo que tú quieras, pero por lo menos cerraba ciertos arcos de personaje como el de Levi, Annie, Rainer y demás y no planteaba una secuela tan directa en lo que parece ser lo mismo. ¿Titanes en un futuro post apocalíptico? ¿En vez de titanes serán robots? ¿Evangelion 3.0? Es que al final esto te deja claro que será una historia con otra vez titanes, otra vez una guerra, otra vez otro ciclo de venganza, dejándote claro que después de todo no han aprendido absolutamente nada. Y por un lado lo puedo llegar a entender, pero por otro ¿a qué tanto sufrimiento con nuestros protagonistas y con una historia que se basa en que si no te acuerdas del pasado acabarás cometiendo los mismos errores? Y nada gente, hasta aquí en análisis, espero que te haya gustado, lo siento si ha sido bastante duro, pero es que no me ha gustado nada, la verdad es que creo que este final se lo podrían haber ahorrado más que haberle dado bombo. No sé, ¿qué te ha parecido a ti? Coméntamelo, a lo mejor cambias mi perspectiva, mi punto de vista y podemos hacer un poco debate desde el respeto, por favor. Si te ha gustado el video te dejas un buen like si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada, si eres Patreon, membro de YouTube muchísimas gracias por tu apoyo y si quieres convertirte en un nuevo mecenas para tener acceso exclusivo a mis videos y cositas chidas que se vienen te dejo los enlaces en la descripción. Sin más, oye, un beso enorme con mascarilla, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente.